El Museo ABC se encuentra ubicado en la calle de Amaniel, a un paso del cuartel de Conde Duque. Es un edificio que en su día, y concretamente en el año 1900, sirvió para albergar la primera fábrica de cerveza Mau en la capital de España. Desde su origen, ABC y Blanco y Negro reunieron en sus páginas a los artistas más destacados de su tiempo, conformando una importante colección en la que se pueden encontrar obras de artistas como Juan Gris, Dalí, Mingote, Penagos o Enric Climent. Fue el 16 de noviembre de 2010 cuando el Museo ABC abrió sus puertas, siendo el primero de España dedicado a la ilustración y el dibujo, con la colección reunida por el Diario Nacional ABC en sus 110 años de historia como activo principal. El creador del edificio fue José López Salaberry, un arquitecto intensa y extensamente ligado al desarrollo del nuevo urbanismo madrileño en los primeros años del siglo XX. Un lugar que ha ido desarrollando exposiciones temporales, charlas y talleres a lo largo de este tiempo. El museo cuenta con más de 3.000 metros cuadrados, divididos en seis plantas. En definitiva, todo lo necesario para el desarrollo de un centro de estas características, siguiendo las más innovadoras tendencias arquitectónicas, artísticas y museográficas, donde ha primado conseguir las mejores condiciones técnicas de conservación y exposición para las piezas que allí se sitúen, y se ha buscado la mayor flexibilidad y aprovechamiento de los espacios dedicados a las múltiples actividades programadas. Como grandes hitos de su todavía pequeña historia, desde el museo destacan las exposiciones individuales que han realizado dedicadas a Mingote, Mariscal, Kurosawa, Chillida, Lorenzo Goñi, López Rubio y las grupales sobre la parte de ilustración de la movida o la lotería de Navidad. Con ello, el Museo ABC se integra así en las entrañas históricas de la ciudad, en directa relación con el barrio, de forma que desde sus inicios se muestre claramente próximo a la sociedad, para transmitir de la manera más eficaz todos los valores y tesoros que encierra.